Varias fueron las inundaciones presentadas este fin de semana en los diferentes sectores de Popayán, entre ellas por el desbordamiento de la quebrada La Monja, dejando varias afectaciones a la comunidad por las fuertes lluvias y taponamiento de alcantarillado, al igual que una cama de basuras que ocasionaron dicho desbordamiento. Ahí va Germán Callejas. Este fin de semana tuvimos unos aguaceros muy fuertes que afectaron tanto la zona urbana como rural de la ciudad de Popayán. Tuvimos un desbordamiento en la quebrada La Monja, lo que ocasionó una inundación en el sector de los comuneros. Vale la pena también decir que en este sector se inundó a raíz obviamente del colapso que tuvo el alcantarillado, pero también encontramos muchas muebles y enseres que habían sido tirados a la quebrada. Ahí tenemos la evidencia de una cama que estaba tapando el puente, lo que hizo que obviamente también se presentara desbordamiento en este sector. De igual forma tuvimos en la parte alta del arado, en el oriente de la ciudad de Popayán, afectación en el acueducto veredal y otras inundaciones en algunos sectores de la ciudad con caída de árboles, sobre todo en el norte de la ciudad de Popayán y obviamente estas afectaciones a algunas viviendas, pero desafortunadamente no hubo heridos ni lesionados con la caída de árboles y con las inundaciones que se presentaron. Gracias. 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 Gracias.